Jesús, mi vida, cuánta paz que haya bendicho, tan verás, con todo, seguro estoy, pues Dios Jesús, mi vida, cuánta paz que haya bendicho, tan verás, con todo, seguro estoy, pues Dios Jesús, mi vida, cuánta paz que haya bendicho, tan verás, con todo, seguro estoy, pues Dios Jesús, mi vida, cuánta paz que haya bendicho, tan verás, con todo, seguro estoy, pues Dios Jesús, mi vida, cuánta paz que haya bendicho, tan verás, con todo, seguro estoy, pues Dios Jesús, mi vida, cuánta paz que haya bendicho, tan verás, con todo, seguro estoy, pues Dios Jesús, mi vida, cuánta paz que haya bendicho, tan verás, con todo, seguro estoy, pues Dios Jesús, mi vida, cuánta paz que haya bendicho, tan verás, con todo, seguro estoy, pues Dios Jesús, mi vida, cuánta paz que haya bendicho, tan verás, con todo, seguro estoy, pues Dios